Brillante actuación de los alumnos de gimnasia masculina en el Torneo Nacional Federativo en Mendoza. Los resultados obtenidos fueron los siguientes. Manuel Fontana, séptimo individual, Joaquín Lora, campeón por equipo, Joaquín Novillo, campeón por equipo y sexto individual, Octavio Descalchi, campeón argentino individual y por equipo. Categoría Cadetes, Santiago Aranciaga, séptimo individual, Gonzalo Acebal, campeón argentino. Categoría Juveniles, Tomás Albatierra, medalla de bronce, Adrián Coudanes, campeón argentino. El domingo 9 regresamos de la ciudad de Mendoza. Realmente una experiencia muy linda, muy feliz, orgulloso de la participación de los alumnos de gimnasia deportiva masculina. Seguramente habrán visto muchos que los logros fueron muy importantes. No me canso de decir que más allá de que uno sabía que los chicos estaban preparados, que habíamos trabajado de gran forma todo el año, fue un nacional, diría, distinto, fue un nacional de muchas sorpresas, porque hubo resultados que realmente sorprendieron en gran manera. Así que, como te voy a repetir, muy contentos, estuvimos muy acompañados por parte de todas las familias durante todo el año, los provinciales, y en este caso en el nacional. Así que, bueno, esto da muchas ganas para seguir, da mucha fuerza, da entusiasma muchísimo. Y bueno, esperemos que esto continúe así, que podamos año a año repetir un nacional como el que se ha dado en este caso el Mendoza, como te decía. Sí, sí, realmente, como te decía, importantísimos resultados, empezando por, como yo digo, por los más chiquitos, por esos alumnos que tienen la primera experiencia, el caso de Damián Pagliero, que Damián estuvo el año pasado en Carlos Paz, en el nacional, pero bueno, lógicamente, imaginate si estamos hablando de un chico que estuvo con 7 años el año pasado, por supuesto, este año, ya su segundo nacional, con tan corta edad, logró el campeonato argentino por equipo. Ya Damián este año clasificó integrando el equipo de la provincia de Buenos Aires, y bueno, salió campeón argentino, imaginate la alegría, la sorpresa, medio como que Damián no lograba entender un poquito lo que estaba pasando, por semejante magnitud, y lógicamente, un cuarto lugar, un cuarto lugar individual. Más allá del campeonato argentino, también participó en forma individual, cuarto lugar, que también, imaginate que sorprendió ante 33 chicos, 34 chicos en la categoría, chicos que, como él, clasifican durante todo el año en cada provincia. Yo siempre aclaro que no nos anotamos a un nacional y vamos, hay una clasificación que es mucho sacrificio, lugares lejos, como la Nubo Escobar, Mar del Plata este año fue cerca, pero siempre hay que lograr una clasificación que no es poca cosa. Así que bueno, destaco lo de Damián, destaco lo de Nicolás Coudanes en categoría menor, Nicolás Coudanes logra el subcampeonato argentino individual y el campeonato argentino por equipo, imaginate que si de Damián estábamos sorprendidos con Nicolás, fue una emoción grandísima. En la categoría menor es lo mismo Santiago Meas, su primera experiencia, muy nuevito Santiago, lo mismo que Ivo Caracas, también Ivo Caracas, ubicaron en este momento, no recuerdo bien, pero se ubicaron entre octavo y noveno, imaginate que una categoría de 40 chicos aproximadamente, así que me parece que una destacada actuación, muy buena, gracias a Dios, así que eso es lo que es categoría, categoría menor. Y la categoría infantiles, bueno, el caso de Octavio Descalchi, Octavio logró el campeonato argentino en Carlos Paz y vuelve a lograr el campeonato argentino en Mendoza, en Carlos Paz fueron menores y ahora en infantiles, pasó de categoría, nuevo en la categoría y nuevamente gana el campeonato argentino, tanto individual como en equipo, así que logró el bicampeonato argentino y también, realmente sorprendió muchísimo y una alegría inmensa. Joaquín Novillo y Joaquín Lora, los dos, lograron el campeonato argentino junto con Octavio porque los tres integraban el equipo y bueno, tuve la suerte de ser el técnico del equipo infantiles, así que te imaginás que bueno, una alegría doble de poder conducir el equipo de mis alumnos y chicos, en este caso de Lanús y de La Plata, así que bueno, muy contento. Y después, en esa misma categoría, Manuel Fontana, logrando un séptimo lugar, muy importante, Facundo Arfiel también, logrando un décimo lugar, también Facundo nuevo este año, Manuel no, pero Facundo ya nuevito este año también, así que bueno, ese fue el equipo de infantiles. Después cadetes, en cadetes Santiago Aranciaga, también se ubicó entre los primeros diez de la categoría y Gonzalo Acebal, logrando el campeonato argentino también Gonzalo, así que imaginate que también fue una alegría inmensa, Gonzalo integraba el equipo pero no se formó el equipo porque faltó gente de la provincia y al no formarse el equipo no compitieron, por tal motivo no compitieron en equipo, pero Gonzalo lo que tenía el individual y lo aprovechó muy bien porque logró el campeonato argentino, así que también muy contento y en juveniles, Tomás Albatierra y Adrián Caudanes también, Adrián Caudanes campeón argentino y subcampeón argentino Tomás Albatierra, así que bueno, creo que no me estoy olvidando de ninguno, vuelvo a repetir, las expectativas eran grandes, imaginate que después de competir el argentino sorprendió muchísimo todo lo que sucedió, así que bueno, agradecido una vez más te digo por supuesto a los profes, Jorge Dubois, que lamentablemente no pudo acudir al Nacional, es parte de todo esto, ya que trabajó todo el año conmigo, bueno, desde el año pasado, y bueno, Jorge se quedó con mucha pena, pero él siempre llamando continuamente, y bueno, yo lo mismo hacía él porque tuvo una competencia muy importante con el volei, y Joaquín Sosa, que también trabaja este año conmigo, que pudo estar, así que bueno, Joaquín también agradecido a Joaquín, y Agustín Mario, que está en su primer año de educación física profesorado, gimnasta al igual que Joaquín durante, de los seis años hasta que terminaba el secundario, así que bueno, ex alumnos y hoy acompañando como profes, Joaquín trabajando, así que imaginate que más no puedo pedir, contentísimo con todo lo que podés ver, con todo lo que ha sucedido. Sí, mira, con respecto fuera de lo que es competencia, hay que destacar que me parece que, lo más importante me parece, ¿no?, porque el logro deportivo a todos nos gusta que se dé, pero la convivencia entre ellos fue muy buena, el respeto entre ellos y hacia los profes también, y conocer un lugar como Mendoza, ninguno de los chicos, salvo Joaquín Sosa, estuvo conmigo como alumno en el 2008, y después ninguno, inclusive los choferes, tampoco conocían, así que la delegación entera no conocía Mendoza, y tuvimos la posibilidad del día libre conocer lugares como Puente del Inca, el Mirador de la Concagua, Potrerillos, todo lo que es alta montaña, pudimos hacer todo ese recorrido que no todos los días se puede dar, y es algo tan hermoso que lo pudimos aprovechar y conocer el 90% de la delegación conoció Mendoza. Seguro, lo que es a nivel competencia, bueno, hemos cerrado el año, quizás pueda quedar algún torneito para los chiquitos que todavía no tienen la experiencia de estar en la Federación Bonarense, que hay una camadita, como yo digo, un semillero importante, que están esperándose el momento, como se les dio este año a los nuevitos que venían ya de otros años anteriores, así que muchas fuerzas para seguir, muchas ganas de seguir, y la idea que tenemos es el año que viene estamos siempre participando en nivel D, el nivel C se le agrega paralelas, el elemento paralela y barra fija, la idea es evolucionar y anotar y tratar de trabajar con un par de pibes que puedan estar en nivel C, ese es el objetivo para el año que viene, seguir con todo en el nivel D y poder meter chicos en lo que es el nivel C, así que bueno, pero es una cuestión de comprar los elementos, necesitamos un par de cositas que todavía no tenemos, aunque gracias a Dios tenemos muchísimos elementos, pero bueno, todo evoluciona y todo necesita de lo mismo para seguir adelante.